Ok, seguimos con más música entonces Se viene algo sabroso maestro Johnny Quirumbay cuando quiera Esto dice y suena así Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te alejas de mí Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te alejas de mí Son muchos recuerdos que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te alejas de mí Mañana que me encuentre lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que en tu cariño este otro bien lo sé Yo sé que en tu cariño este otro bien lo sé Y escúchalo Y esta es su super orquesta ¿Por qué te quiero tanto con ciega idolatría? Pensar que eres tu amante que nunca volverás Es que por donde vayas no vayas a olvidar No pierdes tu tanto con ciega idolatría Y ya te da tu amante que nunca volverás Que ya te da tu amante que nunca volverás Eso Oye negrita Déjate ver negrita Negrita déjate ver de la cabeza a los pies Dejame que yo te mire aunque sea la última vez Dejame que yo te mire aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a querer Anoche soñé contigo y no lo vas a querer Soñé que tú me querías y que tú eras mi mujer Soñé que tú me querías y que tú eras mi mujer Bailándote conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Qué bonito, qué alegría Seguimos compartiendo Pa, pa, sonando esas palmas Pa, pa, sonando esas palmas Óigame, qué alegría Ya tenemos por ahí a las primeras Parejitas disfrutando